Y ya nos ha metido en el desayuno y es muy desagradable y masticar la leda. Que aquí hay dos gatos pequeñitos, abandonados, y estaban hambrientos porque han venido pitando cuando antes de eso huían, han visto la comida y han venido corriendo. Hemos llegado a esta cafetería que acoge a gatos. Bueno, primero hay que ver si hay hueco para estos gatos o no, que tienen ya 100 gatos. Aparte de eso hay que pagar como entre 10.000 y 20.000 yenes por gato. Pues ha empezado a llover y nos ha fastidiado bastante el plan. Acaba de venir un señor que es el guarda de seguridad, por cierto, que no se puede cocinar. Pues nada, el plan de esta noche de dormir aquí, pues ahora mismo se nos está tambaleando. Pues nada, el plan de esta noche de dormir aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Que estábamos pensando que, claro, llevamos cuánto tiempo sin acampar. En sitio donde acampar, sin contar garajes, desde antes de Osawa Onsen. Nos daban más de dos semanas. Sí, porque estos últimos días, la verdad es que hemos tenido mucha suerte buscando casas y tal, para no pasar frío, porque hemos tenido días muy fríos. Pero nos hemos dado cuenta de que también echamos un poquito de menos esto de acampar y, no sé, es que cada cosa tiene su gracia, ¿no? Sí. Y más como hoy, que no ha hecho nada de frío, pues claro, así ha sido. Nada de frío. Ha hecho unos 12 grados, como mínima. Claro, cuando duermes en casas ajenas, pues bueno, pues al final estás con gente que no conoces, entonces tampoco sientes esa libertad de hacer lo que quieras ni nada. Te tienes que ajustar a su horario, por supuesto. Entonces igual te dicen, ah, llego de trabajar a las 9. Entonces hasta las 9 tienes que estar congelados, frío, esperando a que llegue la persona y tal. Bueno, y al final pues agradecemos todo, ¿eh? Pero la libertad que tiene una encampada... Ayer, por ejemplo, estábamos cansados, pues a las 5 nos pusimos a cenar, estuvimos leyendo un ratito y antes de las 8 ya estábamos en la cama a prepararnos para dormir. Claro. Esa libertad es lo que se refiere. Pero la playa no es lo mejor para acampar. Que esto no es una playa, pero es una ribera de río, pero hay arena y se mete portado. Y se nos ha metido en el desayuno y es muy desagradable masticar arena. En la montaña si se te mete una piedra al desayuno te das cuenta, porque pesa unos 400 gramos de piedra. Pero cuando es arenilla, pues no. Bueno, vamos a recoger, vamos a intentar secar la tienda, porque ha hecho una húmeda brutal y está chipeada. Y el sol no es que esté saliendo, porque hay unas nubes. Nos quedan, hemos dicho, unos 10 días. Y bicicleta, 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 recta final para llegar... Todavía nos quedan 3 provincias. Sí, 3. Pues a pedalear. ¡Vale! ¡Vámonos! Y por cierto, aunque ayer dije que se iría todo el mundo que estaba acampando porque hoy es lunes y la gente tiene que trabajar, pues no, porque es otro puente por el día de... Bueno, una especie de día del trabajador. Que fue el sábado, entonces se han movido la fiesta a hoy, que es lunes. Entonces, aquí tenemos varios vecinos. ¡Mío! No son muy comunicativos ni sociables. Ponen cara de no me saludéis ni me habléis, pero bueno. Es curioso que aquí los menos sociales son los viajeros, como has encontrado. Sí, la gente que viaja sola y acampa sola, pues... Quieren estar solos. Quieren estar solos. Pues oye, les dejaremos estar solos. Que aquí hay dos gatos pequeñitos, abandonados. Le hemos dado un poquito de comida, arroz y tal. Y estaban hambrientos porque han venido pitando cuando antes de eso huían. Han visto la comida y han venido corriendo. Entonces, hemos encontrado... Bueno, hemos hablado con un señor y dicen que en el ayuntamiento, como no pueden hacerse cargo de todos los animales abandonados, al final a la mayoría los matan. Y hemos buscado y hay como una asociación que acoge animales abandonados y hay otra cafetería de gatos que todos los gatos son así abandonados de la calle, que no los compran de propio. Entonces, queremos llevarlos a ver si les encontramos un hogar. Porque están delgadísimos. Bueno, ya estamos listos. Están aquí en mi cesta. Esperemos que no haya muchos baches y no se hagan daño. Y nada, vamos a empezar a pedalear hasta llegar a uno de los dos sitios. O a la asociación o a la cafetería. A ver qué nos dicen. ¡Vamos, gatetes! ¡Vamos, gatetes! Gracias. Hemos llegado a esta cafetería que acoge a gatos y nos ha dicho la señora que, bueno, primero hay que ver si hay hueco para estos gatos o no, que tienen ya 100 gatos, pero aparte de eso hay que pagar como entre 10.000 y 20.000 yenes por gato, o sea, entre 80 y 180 euros por gato, pues para la comida y las vacunas y todo esto, porque como esto es totalmente privado y no reciben subvención ni nada y pues hay que cuidarlos, pues que cuando viene alguien a dar los gatos, pues que tienen que pagar. Pues al final nos han aceptado a los gatetes, no hemos tenido que pagar nada, además nos han invitado a un... Unas bebidas. Unas bebidas. Unas bebidas. Y nada, un poco tristes porque eran muy majete los gatetes, pero muy contentos pues porque ahí iban a estar muy bien. Sí, se notaba mucho que es que les encantaban los gatos y en cuanto los han visto, ya es que no podían decirnos que no, ¿sabes? Y bueno, pues mejor que ahí no iban a estar porque era un sitio muy grande y me han hablado de dos sitios más que hacen algo parecido, pero como son sitios un poco más pequeños tenemos que seguramente estarían llenos y tal, y que tenían 100 gatos, o sea, que no verbarías. Esperemos que les vaya muy bien a estos gatetes. Sí. No. 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 Pues ha empezado a llover y nos ha fastidiado bastante el plan. Acaba de venir un señor que es el guarda de seguridad por cierto, a decirnos que aquí pues no se puede cocinar. Nos ha dicho, que, bueno, él no lo ha dicho, pero que sigamos haciendo la cena, que tengamos cuidado. Y... Pues nada. El plan de esta noche, dormir aquí pues ahora mismo se nos está tambaleando. no sabemos hasta que hora estará este señor. Claro, estaba toda la noche, solo que dando vueltas. No sé, habrá que buscar un lugar oscuro y no hacer mucho ruido ni mucha luz. Pero bueno, ya veremos, iremos contando. Pues aquí estamos otra vez. Después de estar en el parque, teníamos un par de sitios localizados, pero ha estado lloviendo cuatro horas seguidas. Estaba todo mojadísimo y ponernos a sacar la tienda sobre todo mojada era muy incómodo. Y hemos visto la oferta del mismo sitio que vinimos la otra vez, pero esta vez eran 8 horas y podíamos alargarlo hasta las 6 de la mañana por 1500 yenes. Es que, bueno, como este mes tampoco hemos gastado mucho ni en campings ni en sitios por dormir. Pues hemos dicho, nos damos una ducha, ponemos una lavadora, dormimos calientes y mañana ya se verá. Lo que pasa es que este sitio está en pleno centro de la ciudad, que es continuación de Tokio. Entonces, pues no había sitio para dejar las bicicletas, por supuesto, no había parking para coches ni por casualidad. Estamos en un cuarto piso, o sea que... Y nada, hemos tenido que dejar las bicis en la estación, pues había mucha gente por la calle, mucho borracho. Hemos tenido que quitar todas las alforjas, subirlas. Hemos dejado alguna cosa en la bici. Bueno, estamos un poco tensos, pero confiamos en los japoneses. El mismo japonés. Sí. Y nada, nos vamos a dormir ya porque es súper tarde. Mañana tenemos que levantarnos a las cinco y media. Son casi las doce. No, casi doce. Sí. Y nada, me van a dormir... Ya. Pero ya. Ya Ya. Ja, ja. No. 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 Este sitio es más pequeño que el otro Y tenemos muchas cosas